¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si me estás viendo por primera vez mi nombre es Johanna y ya esta es la última receta del año. Probablemente estén viendo esto el viernes antes del año nuevo y hoy les quise traer una receta que a mí me encanta. Se trata de una tarta de manzana. Es como una tarta invertida. Esta receta dicen que se origina en Francia en un hotel por error porque como que se les habían quemado las manzanas pero aún así lo sirvieron como que al revés y fue todo un éxito. Si vieron mi vídeo de 50 cosas sobre mí sabrán que no me gustan las manzanas pero en postre sí me gustan. Es raro. Es como las personas que les gusta el sushi pero no les gusta el aguacate. Pero cuando el aguacate está dentro del sushi igualito se lo comen. Entonces es algo más o menos así lo que me pasa con las manzanas. No me gusta comerme las solas pero esta tarta me encanta. O sea queda demasiado rico porque queda como que un caramelo. Ya vamos a ver cómo queda para que vean. Y bueno los voy a dejar con la receta para que vean cómo se hace. Para hacer esta receta vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla, una y media taza de harina, un huevo, 4 manzanas grandes, 2 cucharadas de jugo de limón, una taza de azúcar. Vamos a comenzar tomando un envase y en él sólo vamos a colocar 100 gramos de mantequilla y vamos a mezclarlo muy bien con la harina y nos vamos a ayudar con un tenedor hasta tener una textura arenosa. Una vez obtenida esa textura arenosa vamos a incorporar el huevo y vamos a mezclar muy bien hasta tener una masa homogénea. Esta masa la vamos a llevar a la nevera. Vamos a tomar las manzanas, la vamos a picar en 4 y la vamos a pelar. Le debemos retirar el centro de la manzana. Cada trozo de manzana que picamos en 4 lo vamos a picar en 2. No sé si eso se entendió pero lo van a ver en el vídeo. Y esto lo vamos a hacer con todas nuestras manzanas. Las vamos a colocar en un recipiente y le vamos a incorporar el zumo de limón y lo vamos a integrar muy bien con la ayuda de una cuchara. Y las manzanas las vamos a llevar también a la nevera mientras hacemos nuestro caramelo. Para hacer el caramelo vamos a derretir el resto de la mantequilla que son los 50 gramos y una vez esté totalmente derretida le vamos a incorporar el azúcar y lo vamos a mezclar muy bien. Este lo vamos a ir cocinando a fuego medio revolviendo constantemente para que no se nos queme. Y van a ver cómo poco a poco se va formando nuestro caramelo. Cuando ya tenga este color que estamos observando en pantalla está listo nuestro caramelo. Lo que vamos a hacer es incorporar en él todas nuestras manzanas que teníamos en la nevera y las vamos a cocinar por aproximadamente 30 minutos. Mientras esto pasa vamos a hacer la base de nuestra tarta y para ello vamos a sacar la masa de la nevera, la vamos a amasar muy bien y la vamos a estirar con la ayuda de un rodillo. Una vez hayamos estirado bien nuestra masa yo me guié con el molde y corté un círculo no tan perfecto. Luego de cortar ese círculo lo estiré un poquito más con la ayuda de rodillo. Y ya cuando nuestras manzanas están listas que tienen ese color ligeramente dorado las vamos a pasar a nuestro molde, las vamos a colocar y las vamos a ordenar muy bien. Para luego tomar nuestra masa y se la vamos a colocar encima cuidadosamente. Con los restos de la masa que sobraron a mí siempre me gusta hacer tiritas y colocárselos a los bordes. Eso no se ve porque la masa está al revés y se ve como que... bueno cuando vean la foto van a ver que no se ve nada mal. Y esto lo vamos a hornear por aproximadamente 40 minutos a 180 grados o hasta que la masa esté ligeramente dorada. Y listo, así queda nuestra tarta, la vamos a dejar enfriar y está lista para servir. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Me pueden dejar en los comentarios si conocían esta versión de la tarta de manzana. También yo siempre le dejo todos los ingredientes en la cajita de información, pero siempre se me olvidó decirlo, si tengo mala memoria, siempre en todas las recetas. Si despliegan la cajita de información le dejo allí todos los ingredientes para que si lo quieren hacer, está como que más fácil si lo tienen aquí anotado. También le quiero mandar saludos a María Guadalupe Pérez y a Sofía Rojas, les mando un beso. Lo que les iba a decir es que no se olviden de suscribirse a este canal en el botoncito de abajo que dice suscribirse si aún no lo han hecho. También me pueden regalar un like si les gustó este video. También les quiero dar gracias por haberme acompañado durante todo este 2016 por todo su apoyo, en verdad los quiero muchísimo. Y bueno, ya, voy a dejar de hablar, les deseo un bonito 2017 y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!